Bien, entonces a continuación quiero presentar a una persona muy especial, al igual que todas que nos encontramos aquí, quiero invitar a este escenario con un fuerte aplauso a nuestro queridísimo amigo Joan Mejías. Adiós Barranque de Arauca, Barranque de Arauca, hermosa tierra llanera, remolino de aguas claras en tu caudal y en la sabana tumbradera. Mi corazón va llorando, ay va llorando por una herida que lleva. Y es una mujer que adoro, oye compadre y olvidarla no quisiera. Fueron que abusas del destino, ay del destino, que de mi lado te fuera. Mi alma más triste y llorosa, prima de vista, a ver lo que se le queda. ¡Que vivan las mujeres! Por allá siempre cantamos, estamos en Guayapao y por lo que sea estamos tomando a los verdientes. Por ellas, Joli, por ti, mi canción, mi cariño. Y siempre nos estamos viendo con el mayor placer. Por ti, mi gran querida. Y por causa de la muerte, Barranque de Arauca, ya que a mi lado no vuelvas. Le dices a esa mujer, a esa mujer, que la culpa me juega. Que dentro de mi corazón, mi corazón de su amor quedó la huella. Cuando tuve sus caricias, en sus caricias de aquella noche buena. Adiós, Barranque de Arauca, Barranque de Arauca, en ti quedan mis recuerdos. Porque es muy triste querer, oye me leo, y que aún no lo quieres verás. Y así es la vida. Gracias por los aplausos. Para nuestra música, para los ganadores y para el cumpleaños. Aquí estoy con ustedes, con el compañero. Y vida, me dejaste sin aguantar. Ahorita viene una canción que la hice famosa ayer en la casa de Dolly, Nocturne. Es la primera. Dangelis. El Reboleático. El Reboleático. Esa canción es famosa, pero ahorita la vamos a cantar para que valen todo. Bueno, voy a cantar los golopitos, para que valen honorio. Gracias, mi amor. Elisa, para ti, mi amor. Tu compañero. Y los que están contigo en la mesa. Norberto, tu tío. Para ti, mi cariño. Me respeto. Bueno, maestro. Cuando te quieras. Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, el sapo canta es sabroso. Cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, el sapo canta es sabroso. Se va a seguir con el zarro, se va a seguir con el zarro, como una rana playera. Y cuando no había en bikini, cuando no había en bikini, se puso como una fiera. Es el sapo que le canto, oigan señores, lo traje de mi región. Es el sapo que le canto, sinceramente, lo traje de mi región. Y lo bailan las mujeres, y lo bailan las mujeres, de la cintura al talón. Y lo bailan las mujeres, y lo bailan las mujeres, de la cintura al talón. Se va a seguir con el zarro, se va a seguir con el zarro, como una rana playera. Y cuando no había en bikini, cuando no había en bikini, se puso como una fiera. Este es para el recuerdo, y nunca oído, mi Marisa. ¡Vale, cuenido! ¡Vamos a ver, que se repienten las puertas, que hacen la paga de la prima laje! ¡Vamos! 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 Música 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 El aplauso para los bailadores Y como siempre casi nada conseguí Ella me dijo no quiero nada contigo Tú eres muy negro no puedes ser para mí Amigo mío el domingo hablé con ella Y como siempre casi nada conseguí Ey capelino no quiero nada contigo Tú eres muy negro y no puedo ser para ti Qué culpa tengo de que mi color sea negro Qué culpa tengo de que haya nacido así Si negro fue aquel valiente guerrero Negro primero que dio la vida por ti Qué culpa tengo de que mi color sea negro Qué culpa tengo de que haya nacido así Si negro fue aquel valiente guerrero Negro primero que dio la vida por mí Para todos los negros Música 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 Para todas las mujeres este paisaje Con cariño Marito Diego Con cariño Con cariño Con cariño ¿Hacia dónde va esa mujer? Me dijo el tiempo prendido allá en la distancia Florecido los caminos Te cruzarás lleno de fe y esperanza ¿Hacia dónde va esa mujer? Me dijo el tiempo prendido allá en la distancia Florecido los caminos Te cruzarás lleno de fe y esperanza Para nada a mí, eres para ti, eres mi alma Sin dudadito no existiría las palabras Y aquellos besos que la noche es solitaria Pa' que me rubro en el raudal por la cascada Para nada a mí, eres para ti, eres mi alma Sin dudadito no existiría las palabras Y aquellos besos que la noche es solitaria Pa' que me rubro en el raudal por la cascada Pa' que me rubro en el raudal por la cascada Por ella morimos, por ella despeñamos Y por ella morimos Y los besos que la noche es solitaria Por ella morimos, por ella es solitaria Soy poeta interlecido, aquel que de todas flores con delicadeza, romántico trovador, el que es inspiramiento a la naturaleza. Soy poeta interlecido, aquel que de todas flores con delicadeza, romántico trovador, el que es inspiramiento a la naturaleza. ¡Vamos a mí, dame lluvia de tu amor! ¡Quiero que al fin de esta infinita pasión! ¡Eres querido! 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 ¡ ¡Gracias! Aquí está. Y que anda con la paleta en el hombro. Esa es mi culpa. ¡Dos veces! ¡Dos veces! Eso debe ser que tú eres una cosa que llaman... ¡Mal por vos! ¡Mal por vos! ¡Vale, maestro! ¿Qué sería Robert Darío? Robert Darío. ¡Mamáres! Soy un borracho perdido. Metido en el agua quente por culpa de una mujer. En ella confié en mi suerte y se marchó de mi lado una vez y para siempre. Hoy un borracho perdido. Metido en el agua quente por culpa de una mujer. En ella confié en mi suerte y se marchó de mi lado una vez y para siempre. Y esta mojando que paré con mi diente. Destinado en el alcoholismo. Por culpa de la cualieten. Y esa mujer no me quiere. Que me mate la cual dientes. Y esta mojando por culpa de la cual dientes. Destinado en una castigna. De un lado para no siempre. Y esa mujer no me quiere. Que me mate la cual dientes. Que viva el rock, que viva la guayaba, que vivan las mujeres Alejo, cuando yo dice que esa canción es para ti, no sé por qué lo irá Yo me la paso borraca, pero mi corazón siente, no te la vuelvo a mía Objurece y amanece, y son varios los chubazos, y el pasado bajo un puente Yo me la paso borraca, pero mi corazón siente, las noches las vuelvo a mía Objurece y amanece, y son varios los chubazos, y el pasado bajo un puente Se acabó algo, me parece como aparente, las lágrimas se me salen Cuando cruzamos en mi mente, o sea que no te he olvidado, no he dejado de quererte Pobre vida, se metió en un lámpara que él, se tiraba aquí el alcohismo Tiraba en el aguardiente, y esa mujer no regresa Que me mande el aguardiente Que me mande el aguardiente Por culpa de esa mujer, ahora bien Gracias Vaya de lo mira Vaya de lo mira Vaya de lo mira Vaya de lo mira Pa' mí me encuentre muy lejos, tú siempre quieres mirarme Yo sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras Me lo dijo en el estero, una linda corocora Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras Me lo dijo en el estero, una linda corocora Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero Tú que la ves cuando pasas, dímele que yo la quiero Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero Tú que la ves cuando pasas, dímele que yo la quiero Cuando salga la luna, cuando salga el lucero Te juntas el pasaje, conmigo porque te quiero Cuando salga la luna, cuando salga el lucero Te juntas el pasaje, conmigo porque te quiero ¡Dala, amigo! ¡Dala, amigo! ¡Por venida, Yeli María! ¡Sálvame la alma! ¡Dale, que se revientan las cuentas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!